Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cucho de Los Decadentes y me dijeron que había una banda y yo los vi y los tenés que tener en tu fiesta nosotros también estamos, pero muchas veces no podemos para eso está Tutanka de fiesta asegurada y de palda con los faraones a vivir una noche de locos en medio de San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón y el negro cara de pit, palma picante para el levante se le acercó le dijo vení gringo, agarrate fuerte de mi cintura vamos a bailar en medio de los cadazos, los empujones los patadones partieron ya y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene cogote que va despacito quiero respirar tu cuerpo para que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo despacito loco y se lo que hay y pero es un sueño y muchas veces pérdidas Mejor que te vistes, mejor que te vistes, mejor que lo vistes Ya me casé de ser tu fuerte y de mi bebé Por tanto, te salgas a mi sombrero ¡Lecro! ¡Lecro! ¡Lecro!